La Alcaldía Distrital cumple mes a mes a los estudiantes con el programa de alimentación escolar para que niños, niñas y jóvenes estén mejor preparados para continuar su formación académica. Estamos haciendo las entregas en el sector rural, iniciamos el día de hoy, donde todas las escuelas de cual tienen sus niños que han recibido durante todo el tiempo el programa, hoy empiezan a recibirlos desde hoy hasta el 18 de mayo, vamos a estar en todas las escuelas rurales. Ahí los niños van a recibir ese paquete, un paquete nutricional que le va a ayudar a los niños en un porcentaje básico para que los niños puedan seguir alimentándose y también tengan mucha fuerza, mucha energía y disposición para la parte educativa, para lo que están haciendo desde sus casas a través de la parte de los docentes, con sus clases, con sus cartillas, tengan esa fuerza vital que necesitan nutricional. Es de reiterar que estas entregas serán realizadas en cada sede educativa de acuerdo al pico y cédula de la persona que reclame el paquete alimentario, entregas que serán cumplidas para el sector rural del 14 al 20 de mayo y para el sector urbano del 18 al 22 de mayo. Entonces estamos en estos momentos trabajando fuertemente, estamos haciendo la entrega, seguimos como se hizo en el mes de abril, donde el esquema del pico y placa funciona, tenemos un horario de 8 a 12 y 30, tenemos también de 1 y 30 a 5 y 30 ampliamos el horario para que haya la mayor posibilidad de que todos los padres, los acudientes, que son los responsables, con su cédula puedan ir y la tarjeta de identidad del niño puedan ir a reclamar este paquete nutricional. Los acudientes que reclaman los alimentos deberán presentar su documento de identidad y del estudiante para poder hacerlo, además podrán acudir a las instituciones educativas según su pico y cédula.